Autoridades del Distrito Federal desarticularon una red de pornografía infantil. Utilizaba a Facebook para atrapar a sus víctimas. Un catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, un taxista y tres estudiantes universitarios utilizaban la red social Facebook para contactar menores de edad, abusar sexualmente de ellos y tomarles fotografías, que posteriormente eran subidas a sitios pornográficos de Internet. Después de cinco meses de investigación, la policía cibernética de la Procuraduría Capitalina detuvo y arraigó al profesor Joaquín Benjamín Acosta, de 48 años, quien en su perfil falso de Facebook utilizaba el alias de Venimax y decía tener 14 años. Víctor Manuel Manzanilla Méndez, que en la red social se hacía pasar como pedófilo Pepe Carmona, un catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, un taxista y tres estudiantes universitarios utilizaban la red social Facebook para contactar menores de edad, abusar sexualmente de ellos y tomarles fotografías, que posteriormente eran subidas a sitios pornográficos de Internet. Después de cinco meses de investigación, la policía cibernética de la Procuraduría Capitalina detuvo y arraigó al profesor Joaquín Benjamín Acosta, de 48 años, quien en su perfil falso de Facebook utilizaba el alias de Venimax y decía tener 14 años. Víctor Manuel Manzanilla Méndez, que en la red social se hacía pasar como pedófilo Pepe Carmona, de 14 años, en realidad cuenta con 21 años de edad y es estudiante de psicología en Mérida, Yucatán. Antonio Nicolás Plata, de 21 años, en su perfil de Facebook se hacía llamar Time's Hoy, en realidad cuenta con 21 años, estudia la carrera de químico-farmacobiólogo y reside en Atlacomulco, Estado de México. Y José Néstor Vilchis Mancera, de 19 años, y alumno de ingeniería industrial en un instituto de Toluca, en su perfil falso de Facebook se nombra Yaoi-2 y aseguraba tener 16 años. Estos cinco sujetos contactaban a menores de edad mediante la red social. Después de ganarse su confianza, lo citaban en diversos sitios para conocerlos físicamente. En algunos casos les tomaban fotografías desnudos y en posiciones sexuales. En otros, además, abusaban sexualmente de ellos. Cada uno de ellos utilizaba métodos diferentes para entablar contacto físico con los menores. El que tiene la cuenta de correo de Pepito Taxi, utilizaba este vehículo para transportarlos, para trasladarlos, iba ganando la confianza, los invitaba a tomar helado, les decía que era luchador. Y después de ganar ese tema de la confianza, comenzaba con las fotografías, a fotografiarlos. Después de ganarse la confianza de los menores mediante su perfil falso de Facebook, el profesor universitario Joaquín Benjamín Acosta Rodríguez los invitaba a su domicilio en la delegación Coyoacán, donde los fotografiaba y abusaba sexualmente de ellos. Fundía imágenes pornográficas de menores de edad en posiciones sadomasoquistas, atados de pies y manos y maniatados también de la boca. Además de que introducían pelotas de goma y amordazaban con un calcetín. Los cinco detenidos compartían las imágenes obtenidas en un sitio de internet y a través de sus correos electrónicos. El sitio web, los correos y los perfiles de Facebook falsos ya fueron cancelados. Hasta el momento se tienen detectados a siete menores de edad, cuyas edades fluctúan entre los 9 y los 16 años de edad que fueron abusados por estos sujetos. Los detenidos se encuentran bajo arraigo y en los próximos días serán consignados ante un juez penal acusados por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y producción y distribución de pornografía infantil. Iván Saldaña, Noticieros Televisa.